Y muy buenas chuchones, que tal como han estado, espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión traiéndoles un videito de Call of Duty Mobile Y si, en esta ocasión vamos a jugar con Makarov, que es la skin que están regalando en el calendario por conectarte diariamente Y la verdad es que es una skin bastante bonita Ya van a ver cuando la reclamo, porque obviamente no solamente lanzarnos hacia la batalla Sino que es también viendo como lo reclamamos, evidentemente ya muchísima gente ya lo reclamó Pero de igual manera tenía como la ilusión de mostrarles como lo reclamaba Ya que es una de las secciones que a mi se me había olvidado jugando con la skin de calendario Así que en esta ocasión se las traigo, así que es una partida que no tiene desperdicio Al final me matan, pero logramos ganar la partida con mi equipo, así que no tiene desperdicio Así que nos vemos, recuerda dejar tu hermosísimo like A mi y ustedes saben que me motiva muchísimo el ver las interacciones también en los comentarios Y sobre todo si te suscribes, claro, si así tú lo deseas me motiva muchísimo a seguir creciendo en este canal Así que me caigo ya y comencemos en este gameplay Y bueno chicos, vamos, se llegó el día del calendario Y vamos a reclamar a Makarov del calendario, evidentemente Así que vamos a darle a reclamar y listo Vamos a probarlo, bueno, vamos a jugar con él en esa partida que la verdad Me parece bastante espectacular el diseño No es como la original, pero está bastante bonito Que bueno, dentro gameplay Agarro caja de una, tiene equipamiento X2 No, no, no. Uno, tres. Esta en el tunnel, esta en el tunnel. Siu au re-cargo. No tengo balas, digo. Tengo un amenazador a hacha para matar gente. PINNQ. Uf, gracias, loco. Ahí, mira, vamos. Vamos a ver qué tienen cuando tengo nada. Uy, que hijo de puta Uri Uri Queda ahí uno de aquí arriba Te quemaron, te quemaron Muerto, muerto, colombiano No, 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 porque me defiendo de lejos Nosotros nos cago eso, yo no tenia dele En la partida anterior Yo, yo, Victor Que hace amigo Que hace amigo Que hace amigo La de factory, la acaban de ver ir justo Porque yo acabo de ver el mapa y no estaba abierto Lo suelto Parro Carro sucio Que picho mierda esta eso, loco Suelto, suelto, aquí placas Esta acomodando, esta acomodando Quiero hacer las maniobras Cámonos Ey, llevan empujon, ve, aprovechen Coel Coel Pobre Gerote Pobre Gerote ¿Qué pasó con las malas palabras, socio? Amigo, déjese mala palabra Viene carro, viene carro Corre, 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 corre Ahí se ven Ey, Gerote, hay que seguirlo No, espérate que Ya dejamos a uno solo, loco Vamos rápido por nuestra clave A Uri si lo van a coelar, ahí está No, estoy chingado O sea, no me está dando Rápido De ahí, yo, yo Carajo, detrás mío Tengo muerto ahí Los dos se murieron ya, wey Ey, Gerote ¿Qué estamos haciendo? No, me chingó feo el, el avión Lol, nada, ¿dónde es verdad? Oye, ¿por qué no? ¡Qué te acercito! No, no te acercito ¿Qué es lo que es lo que? No, 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 no Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí en la caja roja La caja roja Buenisimo John Esta detrás de la caja roja Esta detrás de la caja roja Ahí tu bien Dios mio se vean como corre tan rápido Ayúdenle al otro Mario Ayúdenle Si estoy disparando a ese man Uy si me atragó el What? Excel Mira Lo que estoy colocando es la cagada Ayúdenle Ayúdenle Magen por placas Uno por placas y el otro por Por el pata Uy 9 segundos, 8, 7, 6 5 segundos Uy no llega creo No, no llega Nada Si lo hubiera descargado Creo que si llegabas Tu enemigo regresará a la batalla Y creo que te permite Mátele 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 No pero lo revivió El tipo revivió uno Un analguín Exacto Que a ti te encanta el pene Es cosa tuya bro O mete la lengua en el edificio O mete la lengua en el edificio nasal amigo Pruebe eso Carro, 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 carro Ese lo agarramos nosotros Te salve Quedaran reales? Si, 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 el Jansy ese Uy, sniper Que bellito son Que bellito son Le pegue Le pegue Abajo En las dos casas No What? Un gomito Buenisima Me tiraron granados Dale Dale Lo están curando Lo están curando eh Es que Para defender son malisimos ustedes Buena, buena Quítense No avances, no avances Retrocede Excelente Faltan dos Muy buenas chicos Muy buenas Así que nada chicos Ese sería jugando Con la skin De Makarov Del calendario Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Para los que quieren ver la clasecita de las armas que estoy utilizando Les dejo arriba El enlace Para que vayan directamente a ver la clase Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Subtitulado Subtitulado